Exigencia de justicia para las mujeres en Tlaxcala y creemos necesario pues hablar hoy a dos meses de la declaratoria de la alerta por violencia de género para las mujeres en Tlaxcala, dado que pretendemos que esa no sea solamente una declaración política y la toma de votos del momento, sino realmente una serie de eventos y acciones que conlleven a la mejora en la vida cotidiana de las tlaxcaltecas, pero en específico de las mujeres de Tlaxcala. La alerta por violencia de género es la única estrategia establecida dentro de la ley, en este caso de acceso a una vida libre de violencia, y que tiene que ver con tomarla, es decir, si es la única estrategia que tenemos es tomarla para poder llevar a cabo acciones que mejoren las condiciones de la vida de las mujeres y nos lleven a espacios libres de violencia. Creemos también que tiene su complejidad, pero hoy que tenemos la declaratoria necesitamos la implementación y necesitamos entonces eficiencia para que esta suceda de la mejor manera y esto implica pues un programa estratégico, implica acciones conjuntas del equipo interinstitucional y multidisciplinario, implica la presupuestación correspondiente para las acciones que habrán de tomarse y pensamos también que hay que hablar de lo que se necesita después de esta emisión, es decir, la declaratoria ya está, ahora la implementación sigue y necesitamos irla sintiendo ya, a dos meses me parece que no tenemos una información como tal de lo que se ha venido haciendo, no dudo que los equipos, que las instituciones estén trabajando, pero requerimos saberlo para ir viendo también cómo vamos interactuando, la sociedad civil debe estar incorporada en estos trabajos de manera activa y en esta procuración de justicia se seguirá insistiendo en que los ministerios públicos necesariamente actúen con una observación y perspectiva de género, no basta que estén en su lugar estos ministerios públicos, sino que tengan el conocimiento para poder determinar con perspectiva de género, con perspectiva de derechos humanos, de infancias, de adolescencias. Nosotros como movimiento, como organizaciones en tiempo reciente hemos venido insistiendo en la revisión de las actuaciones de diferentes ministerios públicos y hemos señalado sobre todo los adscritos a los módulos de violencia, pues ciertas actuaciones que no corresponderían y que no colaboran con el desarrollo y debido cuidado para las atenciones de quienes ahí se presentan. Y esperamos que no solo se les mueva de su lugar, sino que se les pueda hacer la investigación correspondiente a estos servidores públicos y si requieren de algún castigo por las omisiones o por la comisión fallida de su actuación tendiente a favorecer a una de las partes y que no necesariamente es a la víctima, que también se lleve a cabo. Exigimos justicia y como movimiento, tenemos el registro de cada una de las víctimas que acompañamos, de las familias que estamos acompañando en cada uno de los casos. No se están inventando las situaciones. Hemos tenido la posibilidad en el último tiempo de ser atendidos en los casos diferentes, tanto en la Procuraduría General de Justicia del Estado por la señora Procuradora como por el presidente del Tribunal Superior de Justicia. No estamos pidiendo en los casos que acompañamos un tratamiento especial, sino un tratamiento adecuado. Y con ello tenemos ya los compromisos dados para estos eventos, para estos casos en específico, pero queremos también que para todos los demás que existen sea el mismo tratamiento, es decir, que sea con celeridad, con diligencia, con debido proceso. Y también el poder ver hoy con los compromisos que se han tenido después de la visita, tanto con la Procuradora como con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues queremos ir viendo los resultados correspondientes a las atenciones que se le den a estos procedimientos. La violencia institucional debe desaparecer. Este es un tema, nos parece que medular, debido a que se revictimiza, se revictimiza al llegar a cualquiera de los módulos, a las instancias, pues no deja de haber revictimización al preguntar una y otra vez acerca del caso, al poder, al tener como culpable, muchas veces que se cambian los papeles y quien va como víctima ahora resulta como culpable, ¿no?, en determinados procesos por el tratamiento que se les da. O bien se le quita el cargo a quien comete la violencia, ¿verdad?, y se les exonera de palabra y se les va acompañando como si fueran quienes imparten justicia y quienes tendrían que ser totalmente imparciales, se hacen parciales hacia una de las partes y no se rompe este pacto del que nos hemos quejado tanto. Estamos también insistiendo en esta colaboración interinstitucional y también en la toma en consideración de la sociedad civil dentro del equipo multidisciplinario y que sea la sociedad civil organizada quien también aporte acerca de los trabajos que deben de llevarse a cabo, o cómo deben de llevarse a cabo, sobre todo quienes tienen datos que puedan incidir y que puedan colaborar de mejor manera para esta implementación de acciones para la alerta por violencia de género en contra de las mujeres. Y algo muy importante es cuando se inicia la certificación a los servidores públicos que tienen encargada la atención de estas violencias en contra de las mujeres. En el caso específico para Tlaxcala, me parece que la alerta es secretada por la desaparición, por la trata de personas para fines sexuales y, bueno, pues, se debe de ampliar y es ampliada así en la declaratoria también para todas las violencias que padecen las mujeres, sobre todo en el estado de Tlaxcala. Y que, pues, necesitamos comenzar ya con la profesionalización, la especialización de quienes atienden estos casos con la certificación en el caso determinado de ministerios públicos, desde luego, y todos quienes atienden, sobre todo de primera instancia, los casos con los protocolos debidos. Si desde el primer contacto no se toman en consideración los protocolos, de ahí se deriva una serie de inconsistencias ya en los procedimientos. Entendemos que puedan no existir todos los protocolos, pero si no los hay, es una tarea más que habrá que tomar en consideración para tenerlos a la brevedad posible. Lo que les decía al principio es esto en el sentido de creemos que no es una tarea fácil que tiene su complejidad de implementación, sin embargo, sí requerimos de la eficiencia y esto conlleva a estar trabajando ya sobre estos protocolos, sobre la certificación de quienes atienden los casos, que no sea solamente los cambios de lugares, sino realmente el que estén las personas que deban estar en el lugar indicado con la capacitación y con la voluntad para poder atender los casos determinados, evitando en toda medida, desde luego, la corrupción y la parcialidad en la atención a estos, y además de la presupuestación con perspectiva de género cuando, para la infarcción de justicia. Esto tiene que ver con la sistematización de los casos. ¿Qué están recibiendo y qué es lo que se va a atender para que de ahí se derive, desde luego, la necesidad de presupuestación? Esto es lo que nosotros queremos compartir esta mañana, reserva de lo que las compañeras puedan estar comentando acerca de esta temática que nos parece por demás importante, a dos meses de la declaratoria, el que se pueda ya ir sintiendo en Tlaxcala la implementación de esta alerta por violencia de género, que no es un tema menor. Las violencias en Tlaxcala están, se viven todos los días, y para las mujeres está realmente, pues, con muchísima prevalencia, con mucha prevalencia, y parece que todos los días, digo, yo tengo una reingeniería de las violencias, porque se van a modificar de tal suerte, que se multiplican y se van haciendo recalcitrantes en contra de las mujeres y además en este influjo que es, pues, no la ruptura del pacto patriarcal que se ve desde la violencia que se comete también desde las instituciones. Claro, bueno, sumarnos al llamado de la búsqueda de parcialidad, justo el tomar en cuenta la interseccionalidad de la implementación de la alerta de violencia de género, tomar muy en cuenta que las mujeres somos diversas, y que en este entendido hay mujeres que provienen de los pueblos originarios, hay mujeres trans, hay mujeres con alguna discapacidad, y todas sufrimos de violencia de género, y en casos particulares hay esta forma más grave de implementación, por lo tanto, creemos que nos venimos de sociedad civil organizada, la importancia de un trabajo interinstitucional y interdisciplinar, se toman en cuenta las interseccionalidades de las violencias en las que las mujeres vivimos, sobre todo porque el tema de violencia de género es un tema que tiene que ser atendido. Las organizaciones de la sociedad civil hemos acompañado desde hace ya muchos años, el tema de la violencia, los casos específicos, y nos hemos enfrentado ante circunstancias muy atrasas. Hoy el llamado en conjunto y en colectivo es a ser unidad, es a ser tomadas en cuenta y es a ser un trabajo colaborativo y bien estructural. Justo lo que nosotros estamos buscando es realmente conocer qué acciones están realizando, necesita la sociedad y sobre todo queremos también llegar a esas mujeres que en algún momento están viviendo un tema de violencia y no saben qué acciones realizar. Eso es lo que necesitamos, información por parte de las instituciones que nos permitan, por supuesto, conocer cuáles son los pasos a seguir, pero sobre todo en que sepamos que sí se están emprendiendo esas actividades. Y lo decía muy bien mi compañera, a dos meses que estamos, justo de que se estableció la alerta de género en la escala, aún seguimos viendo bastantes temas de violencia. Por supuesto que no vamos a poderlo replicar de un día para otro, pero sí podemos lograr el que haya un mayor conocimiento de esos protocolos, de esas acciones que están realizando las autoridades y sobre todo saber a dónde vamos a acudir, qué vamos a hacer realmente, porque muchas personas por esa razón es que no denuncian la violencia porque no saben a quién presentarla o qué hacer realmente. Y el tema también que buscamos es que no se quede solo, que nos den información de saber qué hacer, sino que vayamos más allá. Que realmente se cumplan con esas acciones para erradicarle que los servidores públicos realmente estén comprometidos a que el trabajo que van a hacer no vamos a caer en una re-digitalización, se va a llegar hasta las últimas consecuencias, porque eso tiene que ser, porque es un acceso a la justicia, acceso a que se pueda lograr que en nuestro Estado se erradite este tipo de acciones y sobre todo que ninguna mujer sea voluntada en ningún momento. Y eso es parte de la existencia que nosotros venimos haciendo. No olvides suscribirte a nuestras redes sociales Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Spotify y TikTok. Además, puedes visitar nuestra página de internet www.labestiapolitica.com.mx